No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual Algo me acercó hasta ti, como una ola, y te dije, hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos, caí en la trampa, casaste al aprendiz, de seductor Me diste de comer, sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver como es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenio y charlatán Que fui paloma, por querer ser Gavilán Amiga, amiga, hay que ver como es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Te bajé la cremallera del vestido Tú no me dejaste, casi hablar Solamente susurrabas, te necesito Abrázame más fuerte, mucho más Al mirarte me sentí, desesperada Y solo me dio frío, tu calor Lentamente te solté, de entre mis brazos Amiga, amiga, hay que ver como es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenio y charlatán Amiga, amiga, hay que ver como es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenio y charlatán Que fui paloma, por querer ser Gavilán Amiga, amiga, hay que ver como es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenio y charlatán Que fui paloma, por querer ser Gavilán Amiga, amiga, hay que ver como es el amor, que vuelve a quien lo toma Gracias por ver el video.